Mi Globo 98.7, como se los dije en los titulares, ya llegó, ya está aquí, bien peinado y perfumado, y Batman, ¿cómo estás amigo? Peinado y perfumado, ¿cómo dijiste? No, así que, ¿a dónde vas Conejo Blas? No, bueno, pues ya viene el día del niño, entonces uno tiene que ponerse bien para sentirse niño otra vez. Me puse perfumito de ese de bebé. Sí, 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 con razón, dije, ¿dónde está el bebé, caray? ¿Dónde quedó el niño? Pero bueno, Iván, bienvenido a esta cabina de radio, ¿qué tenemos el día de hoy? Pues bueno, justamente viene el día del niño y estamos ahora, pues en atención a este tema y quiero hablar de cómo impulsar el talento de los niños, que creo que es un tema que a los padres de repente, pues batallen un poquito, porque ahora con tanta necesidad de que trabaje papá, trabaje mamá y de repente los niños son como que lo básico o incluso que, pues, ¿cómo los distraigo con la tablet, con esto? Y debemos, creo yo, volver a voltear en la medida que tengamos oportunidad de volver a voltear a lo que ellos quieren, a cuáles son sus sueños, a cuáles son esas cosas que les salen bien para poderlos impulsar y de esta manera que, pues ya conforme vayan avanzando, se sientan, pues, más plenos, se sientan más contentos, ¿no? Me ha pasado en conversaciones que, sobre este tema de habilidades, ¿no? ¿Cómo desarrollar, perdón, las habilidades, los talentos? Y si demás chicos, Poncho, nos hubieran tal vez observado más y decir, bueno, mi hijo tiene esta habilidad, tiene este talento, voy a impulsarlo, ¿cómo lo hago? Le apoyo yo personalmente, lo meto a clases D Ajá Y eso, hoy en día, te digo, lo veo cada vez un poquito menos frecuentemente y por eso después nos cuesta trabajo de adultos entender esa parte de, a ver, ¿cómo descubro mi talento? Porque vamos olvidando aquello que de niños nos gustaba ser mucho, que nos salía bien Yo sé que tú, desde chico, ya andabas jugando a la radio Claro, y además, desde niño tocaba la guitarra y a veces Mira, empezó como un juego y ahora tocó la guitarra Y ahora ese es tu modo de vida Claro Lo cual es, y tus papás tal vez supieron verlo, supieron impulsarlo Y además te lo permitieron Porque hay otro punto aquí importante, Poncho A veces vemos que, sobre todo en habilidades artísticas Ajá Cuando, pero eso, ¿a dónde te va a llevar? Eso no te va a sacar de dónde estás, eso No te va a dar de comer No te va a dar para comer Y entonces empiezan una serie de sentencias que se emiten Que dicen, pues entonces lo que a mí me gusta hacer no es la vida Y por eso hay muchas personas que creen que haciendo lo que les gusta y lo que les apasiona No van a lograr estar donde quieren o no les va a ir bien Y por eso acaban tomando trabajos, que no digo que sean malos Ajá Pero donde a lo mejor no se sienten tan plenos No te apasiona No te apasiona Y dices, bueno, pues como dicen Pues qué andas haciendo Pues chambeando Lo que hay, no Pues no hay de otra, no O pues aquí persiguiendo la chuleta Exactamente Y es por eso, porque dices Bueno, pues tengo que trabajar Tengo que subsistir Tengo que mantener a mi familia Y me meto en esto Porque no está de verdad culturalmente sembrada la idea de que puedes vivir de tu talento Porque no nos sembraron eso de pequeños Entonces, los talentos tienen que ver con esta habilidad que naturalmente te sale bien Y que te gusta y que sientes que puedes pasar mucho tiempo haciendo eso sin que te des cuenta Cuando dices, oye, llevo tanto tiempo Por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de la fotografía Ajá Yo puedo pasarme mucho tiempo tomando fotografías Recuerdo en un viaje que hice a la ciudad de Nueva York Que fue solo para tomar fotografías Y me pasaba en una esquina 40 minutos Tomando foto para acá, tomando foto para allá Pero lo fui descubriendo al paso del tiempo Y digo, me hubiera gustado a lo mejor que de chico me impulsaran en eso Ajá Por eso es que la invitación es hacia los padres que empiecen a poner atención A qué es lo que sus hijos hacen bien No me digan, no, pues le sale bien moverle a la tablet No, porque ahí lo tienen distraendo Ya lo traen porque ahora todos son buenos para la tecnología No, simplemente es algo con lo que ya conviven Pero qué es lo que realmente ellos hacen bien, disfrutan Y es todo, tiene que ver, Poncho y amigos, amigas que nos escuchan Con la capacidad de observación de los padres Importantísimo Observa qué es lo que hacen Cómo se siente cuando es una cosa Cómo se siente cuando hace otra Incluso pruébalo en distintas disciplinas En distintas actividades Porque dices, bueno, no sé si lo puede llevar a tantas clases No, no, no necesariamente A ver, dibújame algo Este, o canta O vamos a jugar a la pelota O vamos, o sea, que tú vayas probando Y vayas viendo por qué lado él se puede desarrollar O si te das cuenta que es un niño que le gusta mucho escribir Que le gusta mucho leer O sea, que vayas viendo qué características tiene Para que de ahí entonces digas Vamos potenciándolo Pero ahorita regresamos con más puntos sobre él Oye, me acordé relativamente a un amigo que se la pasaba dibujando monitos Ajá Ese niño ahora ya es un adulto Y ahora lo contrató una de las tequileras más grandes del mundo Para que le hiciera sus pinturas O sea, hay que seguir los sueños Exactamente Bueno, vámonos con música en FM Globo 98.7 Estamos de regreso en FM Globo 98.7 Oigan, si no han escuchado a Iván Mar Trae un tema increíble Papás, paren la oreja Porque necesitan enfocarse en sus hijos Y ver sus talentos y habilidades, Iván Así es, se trata de justamente impulsar sus sueños Impulsar lo que quieren Y decíamos que culturalmente es como Ay, no, vivir de tus sueños Eso no se da Eso no funciona Tu talento Pues sí, qué bueno que lo tengas Pero mira, lo que deja es esto Ajá Como casos de papás que le dicen Tú tienes que estudiar, no sé, para contador O tienes que estudiar para abogado Porque además Yo soy contador O yo soy abogado Y esto es lo que te va a dejar Lo otro Pues lo puedes usar de pasatiempo De hobby De hobby, exactamente Pero en realidad, como decías antes de ir a la pausa Pues hay personas que realmente si se abocan a eso Lo pueden lograr y les puede ir Muy bien Muy, pero muy bien Pero bueno, algunos puntos que quiero compartirles es A ver, identifica los intereses de los niños Observalos cuando juegan Porque siempre cuando jugamos a algo Incluso en los adultos Yo que he hecho eventos de integración para empresas Cuando los pones a jugar es cuando sale su personalidad El que es envidioso El que se comporta de una manera El que no participa El cooperativo El cooperativo El metiche Ajá Entonces bueno, ahí es donde sale mucho Obviamente estas características en los niños No se dan todavía de esa manera Pero en los niños si te van a marcar pautas De lo que les hace sentir más felices De en qué se la pasan mucho tiempo metidos Que no sean los videojuegos Ojo, ni tabletas Ni tabletas Entonces identifica Qué es lo que para ellos les hace sentir bien Qué disfrutan Qué les apasiona Segundo punto Su desempeño escolar No, no te pongas Yo sé que esto va a ser un poquito Contra la corriente Por así decir Pero no te pongas tan exigente Que quiero 10 en todo Quiero 10 en todo Si lo hace, excelente Pero a ver ¿Qué pasa cuando a un niño Le va muy bien en artísticas O en lectura y comprensión Pero le va en matemáticas Ay dos, como a Poncho Camarena Como a Iván Mart También en su momento ¿Verdad? Entonces ¿Qué es lo que hacemos? ¿O qué hacen los papás? Ah no Ahora déjalo de más Y dale a las matemáticas Y no sé qué No sé qué tanto Pero descuidando lo demás Oye Si estás viendo que tu hijo Está desarrollándose muy bien En esa materia En esa área Impúlsalo Impúlsalo Y te digo Pruébalo en distintas En distintas áreas de su vida Por ejemplo Yo tengo una sobrina Que la metieron a hacer deporte De uno en la escuela Hacer todo de todo Y acabó Siendo que la pintura le encanta Y pinta muy bien Y a su corta edad Ya vende cuadros Mira O sea Que ya produce la señorita A su corta edad ¿Por qué? Porque en el sistema En el que está Le ayudaron a impulsar eso Entonces checa eso Obviamente necesitan Ir avanzando de grado Pero no te pongas En el plan de estresar A tu hijo Porque esté parejo en todo Sino impulsa sus talentos Dale fuerza O sea Nunca lo descalifiques Si algo no hace bien No es de que Ya ves Es que así Para nada Y tú Y te va a ir mal Y si tú no pones atención En esto Sino trata más bien De decirle Oye Yo confío en ti Esta vez no te salió bien ¿Qué podemos hacer? Ahora si está muy pequeño Nada más Impúlsalo Dile te acompaño Estoy contigo Pero que nunca Se sienta rechazado O presionado O presionado A que sí o sí Te tiene que ir bien Conocemos Creo Poncho Personas Que en la escuela Fueron de esos Que promedio 99.9 Ajá Y después en realidad Acaban haciendo algo Que no les hace feliz Exacto Porque estaban presionados A presionadas A que tenían que ser Buenos estudiantes Pero no necesariamente Les hace buenos Después en lo que van a hacer Y veme yo Que en mis tiempos Se acaba 7.9 Soy feliz Y mira donde andas Mira donde ando ¿Y si eres feliz? Soy muy feliz Pero yo era de 8 8 y medio Para arriba Ahí andamos Ahí andamos Pa' que tan Pa' que le echamos de más Ni de más Ni de menos Y por último A ver Sociabiliza O sea Una de las formas En las que los niños Se van a sentir más seguros De explorar su talento Es en compañía De otros niños Porque ahí es donde Tú vas notando Cuando les permites Tener un círculo de amigos Observa Insisto Con el tema De la observación A ver ¿Qué papel juega tu hijo? ¿Es tímido? ¿Es el que anda lidereando? ¿Es el que anda organizando? ¿Es el travieso? ¿Es el travieso? ¿Es el que El bulero Por así decir Buleador O no sé qué De bullying Del bullying Eso ya es más grande Y es decisión personal Exactamente Y también hay gente así Y también Es un talento Bueno no sé Ya nos desviamos Pero bueno Que tú identifiques A ver ¿Qué rol juega? Para ver Oye ¿Necesita ayuda? ¿Necesita apoyo? ¿O es? Porque a veces No es que mi niño No es sociable No es no sé qué Pero a lo mejor Esa parte Lo hace que tenga Un enfoque muy interesante Para tecnología Para otras habilidades Artísticas Qué sé yo ¿No? Pero sí Empieza Por este principio O sea Es mi principio Y mi final Del tema de hoy Observa a tus hijos Y apóyalos En lo que quiere hacer Descubre y desarrolla El talento de los niños Camina junto a ellos Día a día Hasta que logren Alcanzar Sus metas Sin presión Con apoyo Con impulso Y sin condicionamiento Y con mucho amor Pero por eso Creo que es lo más importante Exactamente Amigo Como siempre Muchas gracias Váyate mazo En tus redes sociales Para que te sigan Por favor No ahora Ahora y tititita Y so facto Como dice No me encantaría Que me acompañaran De manera expedita Expedita Exactamente Esperanza y expedita Me encantaría Que me siguieran En Arroba Iván Martz Oficial Recuerda que Martz Es M-A-R-T-Z Arroba Iván Martz Oficial En todas las redes sociales Y si me permites Poncho Quiero invitarlos Voy a hacer un taller Este día 20 de mayo Ya casi Que se llama Arregla tu desmadre Emocional Vaya Vaya Aquellos que de repente Las emociones Así como que Ay hoy me siento Así hoy me siento Acá Vamos a acomodar eso En un taller Que va a durar Una mañana Del sábado 20 de mayo Quien quiera información Ahí en mis redes sociales La puede obtener Arroba Iván Martz Oficial ¿Cómo se llama? Arregla tu desmadre emocional Ah verdad Bueno mucha gente Se identificó con el tema Gracias amigo Un gusto verte Y la próxima semana Que te veo Acá nos vemos Y nos escuchamos Vámonos con más música De FM Globo 98.7 ¿Cuál es la próxima semana? ¿Cuál es la próxima semana? Gracias.